Está bien exacto que Mirta no se porta bien con los artistas, que no sé dónde estaba, pero me juego la vida que estaba entrando a un espectáculo. ¿Sabés cuál es el punto? Después logré entenderlo. Lo que le molestó a Norma fue que ella dijo, vayan a ver Bernarda Alba en el teatio de Regina, etc. Pero no dice, vayan a la casa de Bernarda con Norma Pond. Muy bien, Norma. Dice, vayan a ver brillantísima con Moria Kazan y Carmen Barbieri, generalmente. Uno hace referencia a la primera figura. Acá cuando hablamos de Bendita, ¿de quién hablamos? De Bendita. De Marcela. De Maglietti. Ah, de Maglietti, de Maglietti, de Maglietti. De Maglietti y el Enco. Si no nos nombramos a Teto, Teto se innova. O de Enco, claro. Ustedes están comiendo de Evelyn, háganle un lugar, por favor, le pido. Sí, de Evelyn también hablamos. Están comiendo de Evelyn. Hoy te debemos un sueldo. No, aparte hay un escándalo nuevo. ¿Cuál? ¿Vestido? Porque comparto el armario con Maglietti. Y están los vestidos todos colgados y me puse realmente... Le robaste un vestido a Maglietti. Sí, tío. Yo no soy la estrella. Eso demuestra que se está olvidando de Doma. ¿Le importa más que le haya entrado un vestido de Maglietti? ¿Claudio? Sí. ¿Sabés lo que estás pensando? ¿Sabés lo que estás pensando? Carolina, a vos te entra un vestido. Élitea. Élitea. Yo soy tan humilde, pero tan humilde que ni armario tengo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!